Tenemos 65.000 No puede ser, tío Que he dicho que si llevamos a 65.000 likes Veía un tutorial De You're Wichu Bueno, va Sabéis que soy de cumplir mis promesas You're Wichu subiría los tutoriales de Origins Voy a vermelo Porque os lo he permitido You're Brother, no te enfades por esto Lo hago con todo el cariño del mundo Lo hago con todo el cariño del mundo De hecho, me deseas un saludo Ey, que transagente, ¿cómo están? Es el puto, vamos Vamos a verlo Un poquito solo, eh Tampoco voy a poder ahora ver el vídeo de You're Wichu Que es suyo Y si queréis verlo Ir a su canal Pero simplemente por la coñita, chicos Porque hemos llegado a los 65.000 likes Y no sé por qué coño he apostado eso Pero bueno, grande You're Wichu Tiene posiblemente el mejor saludo de YouTube, eh Ey, que transagente, ¿cómo están? Aquí You're Wichu Bienvenidos, señores Al tutorial Del bastón de hielo Mejorado En la gota de You're Se nota que, o sea Hay mucho menos cambio Que en mi voz Así que un fuerte abrazo A You're Wichu Desde aquí Aprendí mucho de 10 zombies Y eres un referente A la comunidad Así que te mando Un fuerte abrazo